El trabajar de una manera articulada y pensando en el progreso de Pérez Celedón es lo que hace el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Cantón. En ese sentido, el director regional del INDER, Álvaro Chanto, destacó que ya son tres años que se cuentan con el mismo. Estos consejos territoriales, del cual hoy se celebra la tercera asamblea, representan el esfuerzo que ha hecho la institución para aplicar lo que establece la ley del Instituto de Desarrollo Rural, la 9036, que más que una ley que transformó el IDA en el Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural, establece la necesidad de que el Estado diseñe una política de desarrollo rural y dentro de esa política de desarrollo rural van aparejados los planes de desarrollo rural con base en territorios. El Consejo es el órgano territorial de coordinación y articulación del desarrollo rural territorial, cuyo establecimiento y coordinación está facilitado por el INDER. Ese concepto de desarrollo territorial implica una gobernanza donde se dé amplia participación a la ciudadanía, a la sociedad civil, rompiendo un poco los mitos de que la planificación es vertical, viene de San José a las regiones, aquí son los territorios los que definen las prioridades. Entonces, precisamente, el Consejo Territorial es la figura que establece la ley que permite que los representantes de la sociedad civil, personas, organizaciones, empresas, se agrupen para que en conjunto vayan, primero definiendo el plan de desarrollo territorial y también las prioridades. El Comité Directivo está conformado en su mayoría por la sociedad civil. Tenemos un Consejo Territorial que nombra un Comité Directivo con una gran ventaja y es que en ese Comité Directivo el 60% mínimo tiene que ser sociedad civil y únicamente el 40% institucionalidad pública. Eso con la finalidad de darle prioridad a la toma de decisiones que respondan a los intereses de las comunidades. Entonces, hoy se celebra la asamblea, la tercera asamblea, asambleas que se hacen anualmente para rendición de informes, recoger propuestas. Debo señalar que en el caso de Pérez Celón o la región Brunca, estas asambleas están precedidas de sesiones de trabajo que se hacen por todos los distritos. O sea, el trabajo de preparación de esta asamblea se viene realizando hace tres meses realizando sesiones por distrito con personas, con organizaciones, para informar, para recoger inquietudes, para escuchar mociones, para que no sea solamente el espacio de la asamblea, sino también que se pueda llegar más a las comunidades. Este comité trabaja el Plan de Desarrollo Rural Territorial, que es una herramienta de planificación. Gracias por ver el video.